¿Qué tal amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Quiero expresarles mi preocupación por la seguridad del presidente López Obrador, porque hay muchas personas que quieren acabar con su vida, personas poderosas, personas que quieren, por ejemplo, que les perdone impuestos como antes se hacía, personas que quieren que les permita seguir saqueando la minería y el litio de nuestro país, personas que quieren que se les siga permitiendo extraer agua de manera irregular. Señoras y señores, desde aquí le mando un mensaje a todos aquellos encargados de la seguridad del presidente. Por favor, redoble los esfuerzos. No queremos ver una tragedia. Perder a nuestro presidente significaría perder los avances que tenemos en materia constitucional, perder los avances que tenemos a nivel social y perder los avances que tenemos frente a los grandes monopolios, frente a las oligarquías. ¿Por qué les platico esto? Bueno, como ustedes ya saben, en últimos días el presidente López Obrador ha estado viajando en aerolíneas comerciales, bueno, desde que inició su sexenio prácticamente. Y una aerolínea en particular, Aeroméxico, cuyo dueño es Felipe Calderón, todos sabemos que no en el papel, pero con prestanombres, el dueño de Aeroméxico es Felipe Calderón, y empleados de Aeroméxico han hecho comentarios reprobables. Uno de esos comentarios fue, por ejemplo, que han pensado en acabar con la vida del presidente López Obrador con ayuda de un francotirador. No lo digo yo, lo han querido borrar de todas las páginas, pero esta joven pues comentó que quería, que se le ocurrió la idea que en un día del grito pues llegara un francotirador a acabar con la vida del presidente López Obrador. Ya después Aeroméxico se deslindó, después creo que la despidieron, pero señoras y señores, no es un evento aislado. Y les platico, en este vuelo o en estos vuelos de Aeroméxico, pues una persona increpó al presidente de la República. Se trata de un vuelo que iba a Yucatán, vamos a escuchar. ¿Qué pasó, señoras y señores? ¿Por qué permitimos que esto suceda? Por supuesto, el presidente López Obrador se manifestó y dice, bueno, pues es que se trata de un aspirante más a fifí. Pero yo no, a mí no me gustaría que el ejército siga permitiendo que gente tan fanática se acerque al presidente López Obrador porque con estos dichos, con estos comentarios, envenena la mente de la gente y no vaya a ser el día que llegue un loco verdaderamente a tratar pues de cumplir con el fin de Felipe Calderón, de cumplir con el fin de los delincuentes, de cumplir con el fin de los empresarios. Por cierto, decirles que los últimos días se han estado realizando varios ejercicios, ejercicios aéreos. Uno de estos fue el noviembre, justamente cuando se estaba llevando a cabo pues este momento incómodo a bordo del avión donde la mujer que acabamos de ver critica al presidente López Obrador, pues justamente en esos días se estaba llevando un ejercicio por parte del personal de la Fuerza Aérea Mexicana que realizó un ejercicio conjunto con Amalgam Eagle 2022 junto a unidades de la Fuerza Aérea con Estados Unidos bajo el mando del Comando Norte de los Estados Unidos para la detección e identificación de objetivos aéreos sospechosos. Y aquí están las imágenes, no nos la inventamos, fue el 11 de noviembre de 2022. ¿Cómo es que se ven estos ejercicios? Bueno, aquí lo podemos ver de manera clara. Vamos a ver. Ese ejercicio fue la intercepción de una aeronave ilícita. Por supuesto que lo que no nos dicen los medios de comunicación pues es que se están realizando este tipo de ejercicios para proteger los lugares donde va el presidente y otras aeronaves. No todas, pero hay un protocolo de reacción cuando esto sucede, cuando hay riesgo en un avión prácticamente que alguien lo haya tomado o que vaya el presidente López Obrador, que vaya cualquier grupo de personas, cualquier grupo de viajeros que es tomado por un grupo delincuencial, pues hay un protocolo por parte de la Sedena para interceptar esa aeronave. Lo que no nos dicen en los medios de comunicación, en el radio, en la televisión, pues es que la gente también le ofreció la casa al presidente López Obrador. Vamos a escuchar. Le ofrecen la casa al presidente López Obrador. Ese realmente, yo entiendo que el presidente López Obrador quizás se confíe porque mucha gente le hace saber que lo quiere, mucha gente lo hace saber que está con él, que lo apoya, pero hay que cuidarnos de los que no están porque están loquitos, se les bota la cadena y no vaya a hacerla de malas. Por eso hay que cuidar al presidente López Obrador. Insisto, no bastan con que se activen estos protocolos como el que acabamos de ver, de la Sedena, del Amalgam Eagle. No basta. Hace falta que el presidente López Obrador tenga más elementos cuidándolo, cuidándole sus espaldas. Y vamos a escuchar cómo se expresó el presidente de este evento bochornoso en el que lo increparon en el avión. Y se aventó un discurso en contra de la mía. Pues sí, estoy muy consciente de eso porque no son pocos. Yo tengo una aceptación de alrededor del 70%, pero tengo como 26, 28, 30% en contra. Entonces, estamos hablando de 25, 30 millones de personas. Claro, no hay 25, 30 millones de fifís o de oligarcas. Pero sí hay mucho aspiracionismo. Pues precisamente yo diría que hay que cuidar al presidente López Obrador, no de estos 30 millones, de un loquito que se atreva a tocarlo, de un loquito que se atreva a rondarlo. Ya debe de haber por ahí algún loquito, por eso hay que cuidar, o una loquita hay que cuidar al presidente López Obrador de esto porque la gente que marcha, la gente que trata de acabar con el gobierno de la Cuarta Transformación, por ejemplo, la gente que fue a la marcha del INE, pues están locos de remate, tienen mucho coraje en su interior, detestan que el presidente López Obrador luche por los pobres, detestan que el presidente López Obrador visibilice a las comunidades indígenas, detestan que el presidente López Obrador apoye al campo, detestan que el presidente López Obrador esté haciendo una gran labor dentro y fuera de nuestro país. Señoras y señores, cuidado con esta gente loca, cuidado, y hay que cuidar, como dicen por ahí al presidente, vamos a ver, nada más para que se den un camón, como dirían por ahí, un... pues una parte de lo que fue esta marcha, esta marcha fifí, que sigue dando de qué hablar, vamos a escuchar lo que dijeron algunos. Marcha, charolas, sartenes, cucharas, hay que hacer ruido, compañeros, es nuestra descendencia la que está de fuego, indio de macuspada, tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo. Vámonos, todo eso le dijeron al presidente López Obrador, yo les aseguro que para el presidente, así como para muchas otras personas, ser de raíces indígenas, tener representación indígena en nuestro país es un orgullo, si a mí me llegaran a decir indígena, me parece un orgullo, y no se trata de ocultar nuestras raíces con zapatos caros o baratos, uno es quien es, póngase lo que se ponga, quítese lo que se quite, no vamos a cambiar nuestra esencia, y si ella considera que el presidente es un indígena, pues yo creo que el presidente le contestaría que a mucha honra, orgullosos de, orgulloso de la mezcla de españoles, indígenas que se convirtieron en este gran país, y por supuesto que hay todavía en nuestro país comunidades originarias que no han sido ni siquiera mezcladas con ninguna persona de otro lugar, así que pues hay que estar orgullosos de esto que tenemos del gran pueblo, y precisamente por este gran pueblo vale la pena luchar. Amigas y amigos, cuidemos al presidente, recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa, y pon a México en marcha, nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!